de la tarde, faltan pocas horas para que se cumpla la jornada electoral del plebiscito en el país que será este domingo y las autoridades electorales han hecho un llamado para que los colombianos salgamos todos a votar, entre tanto ultiman los detalles para que más de 34 millones de personas puedan acudir a las urnas. De manera titánica y en 31 días el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional organizaron las votaciones del plebiscito. Habrá 81.924 mesas en 11.034 puestos de votación en todo el país. Más de 34.890.000 personas están habilitadas para votar durante esta jornada electoral y el umbral, es decir, el número mínimo de votos que requiere, por ejemplo, el sí para ganar es del 13%, que son 4.536.992 personas. Por eso es tan importante entender que el respeto por la opinión contraria no puede desembocar en acabar con la convivencia. Recuerde además que ejercer el derecho al voto también trae algunos beneficios, pues se expedirá un certificado para quien vote, que genera descuentos en varios trámites. El 10% del descuento en la libreta militar, el 10% de descuento en la expedición del pasaporte. El presidente Santos también invitó a los colombianos a participar de la jornada. Debemos todos unirnos y buscar objetivos comunes, que es como los pueblos realmente avanzan. En el exterior se habilitaron más de 1.300 mesas para que más de 590.000 personas que se encuentran fuera del país puedan participar de estas elecciones.